Visita esta mañana a la sede del Consorcio Provincial de Servicios Sociales para conocer las sesiones formativas del nuevo servicio de apoyo a la atención domiciliaria a personas mayores. El objetivo de este proyecto es la formación de cuidados a quienes cuidan para que las personas mayores estén bien atendidas. Son más de 400 mujeres las que se van a formar gracias a esta iniciativa. ...prestando una buena atención en el municipio. Estamos hablando de 20 cursos en el cual cada uno de ellos va a atender a unos 20 usuarios, a unos 20 trabajadores de la Diputación Trabajadora de la Diputación de Albacete. Por tanto, estamos diciendo que vamos a llegar a más de 400 personas con esos cursos. Estos equipos que estarán formados por una psicóloga y una fisioterapeuta, habrá dos equipos en toda la provincia, una psicóloga y una fisioterapeuta en cada equipo. Van a hacer intervenciones in situ en los domicilios de los usuarios.